Una de sus piscinas tardó 15 años en construirse. La piscina de Neptuno es una piscina estilo romana con azulejos intrincados, que tardó 15 años en construirse. De hecho, se fueron construyendo tres versiones diferentes durante ese tiempo, porque la familia de Hearst quería una piscina más grande cada vez. La mansión también cuenta con otra piscina, pero cubierta, aunque no menos impresionante, la cual está inspirada en las termas de Caracagia, en Roma. Por cierto, ninguna de las dos piscinas está en uso en la actualidad, pero hubo un visitante que burló la seguridad y se aventó un clavado en la piscina cubierta. Aunque tuvo que pagar una multa por hacerlo, siempre conservará la experiencia. Número 7. Tiene un gran número de decoraciones de todas partes del mundo. Las piscinas están rodeadas de columnas romanas, y en los patios se pueden ver adornos con esculturas de Egipto. Las habitaciones tienen techos de Art Deco, únicos de España, y en todos lados del castillo se encuentran obras de arte europeo históricas de gran valor, únicas en el mundo.